¡Muy buenos días! Baja California Sur, como todas las mañanas, los saludamos en esta mesa de acá entre nos. Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos en este jueves 22 de noviembre, que qué rápido se ha ido la semana, porque fue una semana muy corta. Oigan, síganos a través de Facebook Live, porque ya estamos ahorita, ahorita tú lo estás buscando ahí en tu celular, ya estamos a través de Facebook, en la página del Instituto Estatal de Radio y Televisión, denle like, comparta y conéctese con nosotros, ¿verdad? Sí, por supuesto, y mire, me acaba de llegar un oficio donde piden mí, no, ¿no es cierto? En este oficio nos dan a conocer las páginas con las que contamos y las redes sociales para que usted esté en contacto directo con nosotros, pero no olvide que también están el 22328 y el 20367, que levante ese teléfono de su oficina, de su casa o de su celular para mandar mensajitos, felicitaciones, preguntas a nuestros invitados. Y vamos a recordarles bien, lo dijo Daniela, que la página oficial en internet es www.irbcs.gov.mx, ahí está la programación normal, tal cual, en vivo y en directo, como usted la ve a diario, a través de Canal 8. Y por supuesto, en Facebook estamos en facebook.com.irbcs, así búsquenos, y en YouTube, lo oficial es www.youtube.com, diagonal C, diagonal IRBCS. Así que, sintonícenos, no le cuesta nada estar en contacto con nosotros en todo Baja California Sur, porque ayer le comentaba, Estrellita, que mientras estuvimos en Colima, estaba viendo si hacían las cosas bien sin mí. Eso. Muy bien, chicas, muy bien, ¿eh? Gracias, gracias. Bien en ambias. Vete más seguido para hacer las cosas bien. Dame dinero, mija. Quédense con nosotros, porque este jueves 22, estamos celebrando el Día de Santo Cecilia, que además es la santa patrona de los músicos. Así que, muchas felicidades a todos los músicos en su día. Aquí en casa tenemos uno, que es Oliver Plata, espero nos esté escuchando. A todas las Ceci, a todas las Cecilias, a quienes llevan por nombre, pues les mandamos un saludo a la hermosa y muñeca Ceci Barba, del Instituto Electoral, aquí en Baja California Sur. Muchas felicidades, porque es Día de su Santo, y a todos los músicos que han pasado por nuestro instituto. Así es, muchas felicidades, y el día de mañana celebrarán en grande, porque va a haber una actividad acá en la playa que está, ay, se me olvida, ¿dónde fue el gastronómico? Marea La Paz. Marea La Paz, ahí va a haber actividades de las 5 de la tarde, un grupo de músicos que está integrado por artistas subcalifornianos, entre ellos Rubén Barranco y Miana Conde. Estarán ahí desde las 5 de la tarde, porque ellos quieren ver el atardecer tocando lo que les gusta hacer, tocando su buena música el día de mañana. ¿Vamos? Vamos a estar por ahí, así que muchas felicidades a todos los músicos, y claro, porque además vamos a gozar de un hermoso atardecer en una de las playas más bonitas que tenemos aquí en la ciudad, así que hay que acudir. Y quiero mandarle un saludo muy especial hoy en el Día del Músico a Gaby Romero, que qué talentazo de niña, siempre nos ve, siempre nos escucha y siempre está con nosotros dispuesta a apoyarnos, así que muchas felicidades a todos los músicos, en especial a Gaby Romero y a todo su grupo, que además desde que estuvieron aquí ha hecho mucha música y muchos trabajos con Diana Reyes, así que les mandamos saludos a las dos, a las dos muchas felicidades por este Día del Músico. Mire, tenemos una seguidora, siempre está muy al pendiente de lo que hacemos, por supuesto, Marisela Bustamante, ya nos mandó su foto que nos está sintonizando en este momento, también lo puedes hacer por redes sociales si sales de tu casa, para que no te pierdas la programación del instituto. Daniela, este día vamos a tener tres entrevistados y vamos a estar platicando con temas diversos, uno de ellos es un curso de un taller de locución que hará Pedro Mazón Benítez, usted seguramente lo ubica desde el Canal 10, también formó parte de Canal 8 de la Radio de Sudcalifornia, ahora es el presidente de ARSAC, y él viene a invitarnos a participar a este taller, pero fíjate que este taller tiene una buena causa y es apoyar a nuestro amigo Alejandro Acuña, que sufre un proceso de recuperación de una enfermedad, y podemos participar en este taller y, por supuesto, apoyándolo. Pues aquí vamos a platicar y a compartir sobre este taller de locución para todos los locutores, para quienes estén interesados en incursionar en esto que es la radio, este universo tan bonito que tenemos la fortuna nosotros de ser parte de él, así que vamos a compartir con Pedro Mazón esta noble acción, porque bueno, el gremio se une para apoyar a nuestro compañero Alejandro Acuña. Estaremos platicando también del homenaje a Queen, que qué peliculone, a José Luis, ya tienes preparada la música que te dije para el día de hoy, porque vamos a platicar. José Luis, si vas a hablar con malos humores, vete a dormir, mi hijo. Vamos a platicar del concierto que va a ofrecer la Orquesta Esperanza Azteca Beneficio de Casa Cuna, justo con la música de Freddie Mercury, que qué bárbaro, no hemos platicado de la película. ¿Te quieres ir a dormir o te damos un abrazo para que se te levante el ánimo? Huelo perfume porque el mío se desbarató, entonces me tiré en el suelo. Así que el día de hoy vamos a platicar con Aida Mendoza, quien es directora de Atención a Población Vulnerable de DIF, porque va a estar buenísimo este concierto, no se lo puede perder. En años anteriores se realizó un homenaje a Juan Gabriel con la misma orquesta y de verdad que estuvo genial, así que no se lo pueden perder. Así que a lo largo del programa, música de el gran Freddie Mercury. Y mira nuestra coordinadora aquí de invitados, se le olvidó pasarnos la lista. Gracias, Rosy, uno menos. ¿Sabes? A lo que me refiero, ¿eh? No tenemos la lista y también viene un invitado que nos viene a hablar de, creo que es una exposición. Así que vamos a iniciar, ¿te parece? Nos vamos al primer corte. Sí, oye, también es el Día de Gracias en Estados Unidos. Mucha gente aquí... Ah, ok, sí, el Pablo, la tenita. No es que nos unamos a esta celebración y que nosotros hagamos la celebración del Día de Gracias. Pero, ya dijimos... Bueno, nuestros compañeros andan, andan fuera del vacío. Oigan, pues es el Día de Gracias. Siempre es importante dar gracias por todo, todos los días, no un día en especial, pero este... Gracias, querida. Gracias. Gracias porque me vas a prestar tu blusa, que me guste. Gracias porque me vas a dar perfume del que se te cayó. Bueno. Oigan, pues es el Día de Gracias en Estados Unidos. Siempre hay que dar gracias todos los días, pero para ellos, pues es una fecha especial, andan de cuenta como la Navidad para nosotros. Nosotros lo podemos apoyar con una copita de vino. Hay que dar gracias, hay que dar gracias y ahorita con un cafecito. Gracias, Rosy, por el café. Gracias, Rosy, nos vamos. Gracias, Rosy, por la lista de invitados. Nos vamos a la pausa. Gracias, José Luis, por existir. Eso, ando poética. Ay, qué poética. Eso es. Llegó el momento de descubrir quién es el as de la parrilla. Iniciamos. Hola, adelante. Tengo el número 10. Hoy está conmigo Juan Ángel, el as de la parrilla, un programa que estaremos estrenando próximamente en el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Es un programa en el que ponemos a prueba el talento de varios concursantes que previamente se registraron y se capacitaron para poner la carne en el asador, no solamente la carne de res, también la de pollo, la de cerdo, vegetales, etc., y hacer diferentes preparaciones para que a la vez que aprendemos a hacer nuevas cosas en el asador, que aprendemos a encender el fuego, acomodar el carbón de un lado, fuego indirecto, etc., también puedan aprender a divertirse de una manera diferente, con un reality de algunos capítulos que los van a llevar a estar al pendiente de qué hace cada uno, si se cortó, si cómo picó, si qué le dijeron los jueces, que son muy controvertidos también. Entonces, va a ser media hora de mucho entretenimiento. El as de la parrilla enciende el fuego, saborea la victoria. En México, una de cada tres personas con VIH no lo sabe. La prueba es rápida, segura y confidencial. Solícitala de manera gratuita en tu unidad de salud. Marca la diferencia. Hazte la prueba. Sencida. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. En la Suprema Corte promovemos el vínculo permanente con las escuelas de derecho y sus alumnos. Por ello, ponemos a tu disposición información útil y relevante. Consulta la información que la Suprema Corte tiene para ti en www.supremacorte.gov.mx Síguenos en nuestras redes sociales. Escucha los programas de radio. Descarga el podcast. Suscríbete al boletín electrónico y sigue las sesiones en vivo por el Canal Judicial. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Gracias a los que trabajan por el turismo en el país, México se ha transformado. México pasó del lugar 15 al sexto como país más visitado del mundo. En 2017, recibimos 39 millones de turistas extranjeros, 68% más que en 2012. Ahora somos el país número uno en recepción de cruceros. Los ingresos de divisas superaron los 21 mil millones de dólares. Más mexicanos viajan por México, impulsando el empleo en las comunidades. Unidos haremos que lo bueno siga contando Gobierno de la República. Y ahora sí ya estamos de regreso. Vamos a dar paso a nuestra primera entrevistada, Daniela. Nos da mucho gusto que nos acompañe Aida Mendoza-Royer. Ella es directora de Atención a Población Vulnerable en el sistema DIF de nuestra entidad. Y adelantábamos un poquito y ya hemos estado escuchando la música de Queen. No escucho porque no sé qué pasa en los audífonos, pero estoy segura que está al aire porque José Luisa sí ya lo tenía preparado. Y es que se va a ofrecer un concierto en homenaje y Aida nos va a platicar y a compartir como decíamos ahorita. Yo creo que ahorita con el rollo de la película pues no puede faltar nadie al concierto. Y fíjate Aida que ayer platicé con Rubén Barranco y me decía qué oportuno el momento en que los jóvenes ya se van a ir con otro tipo de música que es tradicional que tiene una letra que antes enamoraba, que gustaba. Ahora el reggaetón me decía qué bueno que fuiste un distractor. Esperemos que saquen otras películas de gente que ha logrado no poner la música en algo. Es correcto. Pues este año estamos llevando a cabo nuestro tercer concierto solidario en colaboración con la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Baja California Sur. Como cada año ha sido un éxito y este año no dudamos que lo vaya a ser como dices el tiempo perfecto de lanzamiento de esta película y venir a cerrar el año con un concierto con un homenaje a Queen a Freddie Mercury un gran maestro de la música un invaluable la verdad es que es una ocasión muy especial para nosotros sobre todo porque es a beneficio a beneficio de Casa Cuna Casa Hogar de nuestros niños como lo dijimos en ocasiones anteriores son niños ayudando y echándole la mano a otros niños eso es algo pues muy bonito el talento de estos chicos es impresionante lo conocemos la verdad es que todos hemos tenido la fortuna de estar en alguno de sus conciertos entonces pues esta ocasión desafortunadamente la directora no pudo acompañarnos de la orquesta pero están trabajando bien duro entonces vale la pena y como bien dicen ustedes refrescarnos con la música maravillosa música de los 70s y 80s pues que traiga una ola nueva para nuestros jóvenes la verdad es que me ha tocado oír a chavos ahorita que traen a Queen a todo lo que da entonces pues va a estar muy bonito la verdad es que queremos invitarlos y que ojalá nos acompañe y que hay que recordar que es a beneficio de estos niños como decías ahí de Casa Cuna que es un lugar que ustedes tienen a cargo que en muchas ocasiones nosotros como medio o porque me lo han preguntado porque ya no sacan notas de Casa Cuna o porque no están ahí de hecho nunca hemos sacado notas de Casa Cuna porque hay que cuidar mucho a los pequeños que ahí viven no es tan fácil como que lleguemos a hacer una entrevista porque están bajo resguardo es decir estos niños tienen diversos procesos legales con sus papás con sus familiares y no los podemos exponer pero el trabajo que ustedes hacen ahora sí que como dice el dicho no le cuentes a tu mano izquierda lo que hace la derecha y eso es lo que hace DIF pero estos eventos permiten apoyar a Casa Cuna exactamente nuestros niños de Casa Cuna pues como bien dices nuestra primera obligación es proteger proteger su identidad y proteger su su estado en el que están vulnerables por cualquier situación entonces créanme que están muy bien atendidos créanme que trabajamos muy duro para que no les falte absolutamente nada y poder resolver sus situaciones jurídicas a mí me toca la parte de hospedaje alimentación restituir sus derechos como la escuela la salud todo eso la parte jurídica pues se maneja aparte por la procuraduría pero en cuanto a las instalaciones en cuanto a las necesidades que ellos tienen pues ustedes saben perfecto que una casa siempre tiene necesidades cuando no es una cosa es otra entonces pues siempre estamos buscando la manera de que además de lo que aporta el gobierno del estado tengamos la ayuda de otras asociaciones como ahorita lo es Fundación Azteca a través de la orquesta Esperanza Azteca otras fundaciones como los Cabos Children Foundation Fundación Solmar que siempre están al pendiente de los niños y cubriendo otras necesidades así que con la compra de ese boletito usted podrá gozar de este concierto que como decíamos también los niños de Esperanza Azteca tienen un talento aquí los hemos tenido en grupos ¿verdad Úrsula? porque todos no pueden estar pero en grupos han estado aquí en nuestros espacios compartiendo ese talento es una fundación muy noble Aida que también apoya a los niños de escasos recursos o es decir a familias que tal vez no puedan llevar a sus hijos a una actividad por las tardes pagar por ello sino que ellos los acogen en este rollo de la música y no es solamente música de cámara de orquesta sino que hacen un ensamble perfecto de cualquier cantante que hemos tenido en nuestro país ahorita pues a nivel mundial de este Queen ¿no? Juan Gabriel fue el año pasado el año pasado tuvimos un homenaje al Divo de Juárez también estuvo fantástico y este no dudo que va a ser el mejor de todos es sorpresa hay muchas sorpresas entonces si vale la pena la verdad es que estamos ya cerrando el año y va a ser un evento espectacular que no se puede perder pues tenemos el llamado a toda la población que nos escucha porque como decía Aida hace un momento ya los jóvenes ahora con lo de la película bueno Queen siempre nos ha gustado que bueno lo revivieron ¿no? a los jóvenes a lo mejor no lo conocían digo nosotros pertenecemos a esa generación de música ¿no? pero los pero bueno los jóvenes ahora escuchan la música les gusta y con el tema de la película pues conocieron su historia no solamente en la música en la aportación que hizo él a la música sino pues en su vida así que comuníquese donde puede tener los boletos los boletos los tenemos a la venta en DIF y hay en algunos restaurantes que nos están apoyando con la venta los papás de los niños de la orquesta tienen boletos ya hay muy poquitos realmente si acaso nos quedan 120 boletos son muchos la verdad es que tuvo un éxito la preventa tuvimos una preventa en 180 y el lunes cortamos a partir del lunes están ya en 200 pesos entonces algo muy muy bonito que quisiera mencionar sobre el concierto es que pues es de colaboración entonces aquí estamos apostándole siempre a un ganar ganar y de lo recaudado el 60% va para Casa Cuna pero el 40% se queda para los niños de orquesta Esperanza Azteca para que ellos puedan estar renovando sus instrumentos contratando nuevos maestros haciendo nuevas cosas que para ellos también es importante ellos también tienen una ganancia para eso a través del concierto pues el concierto es el 28 de noviembre a las 7.30 es miércoles en el auditorio Karol Boitila esto es en el seminario de nuestra ciudad el teatro de la ciudad porque muchos estaban confundidos también pensando que sería en el teatro pero esa fecha estaba ocupada por eso se mueve este concierto al auditorio Karol Boitila que está perfecto ya hemos estado ahí y la verdad que va a ser un lleno total muchísimas gracias ahí tiene la cita miércoles vayan lo que dan ¿son cortesías? son cortesías ¿verdad? así es regalamos a través de redes sociales una de Facebook y una que nos marquen aquí o como digas son dos ¿verdad? o bueno hay que regalar las dos por Facebook porque estamos estrenando Aida nuestras emisiones son a través también de Facebook Live para que compartas la entrevista para que le den like así que si nos está viendo ponga un comentario ahí o mándenos un inbox a la página de acá entre nos son dos boletos para que usted acude individual ¿no? es individual para que llevan a un invitado así que usted ya tiene uno y el otro lo compran y están apoyando a los niños de la esperanza de la esperanza esteca y también a los niños de Casa Kun así que escríbanos al Facebook escríbanos porque antes de que termine el programa va a correr nuestro amigo Cristóbal a decirnos quién se ganó estas cortesías que son de manera individual la cita es el miércoles el próximo miércoles a partir de las siete y media de la noche muchas gracias no gracias a ustedes por el espacio que bonito día Aida Mendoza Ruller directora de atención a población vulnerable de DIF en el estado saludo a Valery Vélez que nos está sintonizando gracias saludos amiga ponte a trabajar ponte a trabajar está escuchándonos no 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 si escúchanos pero trabaja bueno no nos veas ella es muy capaz de todo en todo está es una chepina pero vamos al con desde temprana hora buscamos la noticia con todo un equipo técnico y humano de reporteros conductores camarógrafos editores jefes de información y producción lo mantenemos informado de lo que sucede en Baja California Sur y el resto del país somos ocho noticias con Sarai Hamburgo información oportuna en radio y televisión ocho noticias síguenos en canal ocho y en la radio de Sudcalifornia noventa y nueve punto uno FM y mil cincuenta AM ocho noticias lunes a viernes siete de la tarde en el Inegi al igual que tú trabajamos todos los días conociendo el quehacer de nuestra gente en el hogar en tu profesión tu desarrollo o haciendo lo que más te guste en tu día a día para nosotros cada actividad cuenta entendiendo que tú haces la estadística nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio Inegi conociendo México ¿Alguna vez soñaste pasear por todo México? ¿Contemplar el verde de la naturaleza y el azul de los mares? Nosotros también lo soñamos por eso protegimos 91 millones de hectáreas de tierra y mar reforzamos la inspección vigilancia y seguridad ambiental reforestamos un millón de hectáreas de bosques selvas y manglares contigo hicimos la administración más ambientalista de toda la historia Unidos haremos que lo bueno siga contando Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Gobierno de la República Mamá voy a preparar mis exámenes de regularización al rato regreso Está bien hija ¿vas a ir a algún otro lado? Sí después quiero ir a mi grupo te llamo Ella tiene toda mi confianza desde que dejo de beber Amor se escribe con doble A Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC En México una de cada tres personas con VIH no lo sabe la prueba es rápida segura y confidencial solicitala de manera gratuita en tu unidad de salud marca la diferencia hazte la prueba Sencida Secretaría de Salud Gobierno de la República Canal 8 Canal 8 La señal de Sud-California ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya estamos de regreso haciéndole bullying a nuestra compañera que ya se nos va a casar ya salió una al instituto Oigan, es que ayer decíamos que andábamos varios fuera de la ciudad y que ahora que nos hemos encontrado pues estamos platicando todas las anécdotas y la mejor anécdota que nos dejó callados a todos fue la de la güera porque le entregaron anillo en el concierto de Luis Miguel que hombre tan imprudente su marido lo que es querer llamar la atención siempre ¿verdad? ¿por qué no se esperó? Oye, dicen que el marido le estaba oye, te quiero decir a mí y ella ¿cuándo calenta el sol? que no lo escucha el pobre hombre Oye, no sean románticos hombres ¿cómo interrumpen un concierto de Luis Miguel? Para mí no hay nada más que romántico que con Luis Miguel No, mija no, no en una torta de tamás el anillo va ahí Además, nuestro amigo en una pata de pollo el anillo va ahí ¿no, nuestro amigo? Sí o no, amigo es romántico cuando vas a dar una mordida o una torta y que te salga el anillo de matrimonio Oye, pero nuestro amigo escogió la canción romántica así que muchas felicidades a la güera y a su esposo que ya estarán planeando boda para el próximo año que qué padre qué bueno ya se nos casó qué maravilloso qué maravilloso yo que estoy a punto de cumplir 11 años les puedo decir que es maravilloso ¿te ves más grandecita, mija? ¿de casada? Es más padre en comida la verdad bueno, a ti te lo van a dar sin comida eso me queda claro si me lo dan y si no me lo dan pues ya estará ¿ya tengo el salón, mija? ¿ya tienes el salón? ¿dónde vas a ir? Sí, gastronómicos morena no es cierto vámonos pues eso me dijo Rentería hoy bueno, lo vamos a invitar a esa boda que, oiga ¿qué tal hicimos una encuesta? ¿quieren boda de Úrsula? no, ¿quieren boda de Úrsula? ¿y con quién? yo le voy a dar tres opciones y usted dice ¿cuál de las tres? qué insistosa tú vas a opinar otro no, ya sé luego me van a andar cortando mejor no, es broma bueno, ahí nos hacía falta estar juntos aquí en el instituto ya estamos de regreso y nos da mucho gusto que nos acompañe el artista plástico artista visual Omar Murillo que está con nosotros para platicar de su obra de su exposición de capitulaciones y esta es una actividad que promueve el Centro Municipal de las Artes le mando saludos a nuestro amigo Raúl Cota que dirige este instituto muy activo Raúl además de activo hay actividades para toda la familia y un espacio para todo tipo de artistas bienvenido Omar buenos días saludos a todos así es el día 30 de noviembre a las 7 de la tarde va a ser la exposición y fue gracias al apoyo de Raúl Cota que está ahí en el Centro Municipal que yo la verdad no sabía dónde estaba de verdad fíjate que eso platicábamos con Raúl de poder dar difusión incluso ir a grabar algún programa allá o hacer algo porque la gente no lo ubica y hay muchas colonias al sur de la ciudad que requieren o que deben aprovechar todas las actividades que en el Centro Municipal de las Artes se desarrollan es un lugar completo muy amplio para los hijos y los papás ¿no Omar? sí es un lugar está todo nuevo muchos talleres hay este los salones están muy amplios todos tienen aire acondicionado y está especial para cualquier actividad artística que se presente ahí ¿qué veremos en tu exposición Omar? esa camisa eres tú ¿verdad? sí y yo dije ¿dónde lo he visto? ¿dónde lo he visto? nos puede traer una con nuestra la pura carita porque el cuerpo te va a gastar mucha tinta muchas camisetas esta obra pues es como un resumen del trabajo también estoy celebrando los 40 años entonces de edad no deje de pintar guaya que estragaraños es parte del recorrido que he hecho son trabajos son obras que no había expuesto antes y son otras que desde el 2006 que expuse por primera vez en la aliasa francesa hasta 2008 creo que fue la última y con unos cuadros nuevos con acuarela óleo y unos grabados en linoleo ¿cómo la titulas? de capitulación bueno es por este neologilismo de hacer una recapitulación y cortar y empezar de nuevo ya me había asustado está en esta etapa empezar empezar de cero Omar siempre platicamos de que allá en familia en casa debemos inculcarle a los niños el estar presentes en este tipo de actividades para que le pierdan el miedo ¿no? sabemos que muchos niños no conocen la galería de arte Carlos Solachea que tenemos aquí en la ciudad de La Paz por el miedo de los papás de que vayan a maltratar algo que vayan a estar haciendo ruido cuando esté el artista hablando pero el caso es involucrarnos ¿no? y esta exposición pues yo creo que se presta sí este es igual que con los libros ¿no? le damos a niños los libros que nosotros consideramos que son buenos para ellos pero ellos son los mejores que tienen que leer algo que les guste ¿no? tienen que elegir ellos de darle esa opción ¿no? ellos deben tener ya su un criterio ¿no? y todo esto sin forzarlo porque entonces no se llega a ningún lado ¿cuánto tiempo tardas tú en realizar una obra? muchas veces acudimos a una exposición y nos gusta un cuadro preguntamos el precio y luego nos espantamos pero es que no sabemos el trabajo que hay detrás de un artista es decir no es nada más de que ahorita en cinco minutos me aviento uno sino que hay que tener un proceso de inspiración de imaginación para que quien vaya o acude a la exposición pueda captar lo que tú quieres transmitir platícanos ¿qué es lo que transmites a través de capitulaciones? bueno en el tiempo en el proceso de un cuadro pues es es bastante porque no es en sí el acto de pintar sino todo lo que hay detrás los libros películas todo lo que hayas visto y que vaya a concentrarlo todo en un lienzo entonces es muy difícil decir cuánto te tardas en hacer un cuadro porque el cuadro empieza desde que que nace uno o de que tiene conciencia de y de verdad conciencia de pero muchos dices a lo mejor tengo inspiración y lo puedo hacer en un día pero hay cuadros que tardan hasta seis meses un año en terminar el concepto que tienes aquí en la cabeza sí sí este cuando inicié me aventaba yo de seis siete cuadros en una noche entonces pues trabajaba bien rápido lo que hacía uno secaba empezaba con el otro y hacía muy bien rápido y ahora pues ya ya no puedo hacer eso ya tengo una ya me das sueño ¿cuántas obras presentas en la exposición? son alrededor son alrededor de veinte 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 a la venta o no ahí va a haber a la venta otras ya son de de tu colección pues no tantas mío ya son de personas que ya te las prestaron pues sí que me prestaron y pues el llamado para que nos recuerdes la hora de la inauguración de la exposición y cuánto tiempo estará ahí en el centro municipal para que la gente no se lo pierda ¿verdad? va a ser el treinta el treinta de noviembre el próximo viernes jueves ¿no? viernes el próximo viernes el treinta de noviembre a las siete de la tarde va a estar hasta el día quince de diciembre me parece y este y los esperamos ahí en el centro municipal de las artes que está Cobre Esquina Hierro me parece que es la dirección pues muchas gracias Omar por estar con nosotros los invitamos a que sigan a nuestro amigo Omar Murillo artista visual que presenta su exposición de capitulaciones para que usted acude y conozca además el trabajo que se hace ahí en el centro municipal de las artes vamos a ir a la pausa y estamos de regreso para hablar del taller de la opción con nuestro amigo Pedro Mazón gracias Omar mucho éxito ya volvemos que ocurre cuando la información no es confiable TV Morphosis periodistas y comunicadores internacionales reunidos para discutir los desafíos que impone erradicar la desinformación en los nuevos ecosistemas mediáticos TV Morphosis periodismo en la era de la posverdad 27, 28 y 29 de noviembre Expo Guadalajara cáncer cuando escuché esa palabra dije ¿por qué me tocó a mí? o sea yo me dedicaba al deporte al ejercicio mis síntomas son el cansancio y la pérdida de peso pues digo a los papás que deben de estar bien pendientes de sus hijos cualquier cambio luego luego hay que checarlos llamó mi doctora diciéndome que mi enfermedad había disminuido mucho casi estoy curado sentí felicidad y con el tratamiento vamos a salir adelante tú sí puedes detectar el cáncer infantil a tiempo Secretaría de Salud Gobierno de la República En 1913 Francisco I. Madero es asesinado por el usurpador Victoriano Huerta Belisario Domínguez exige su renuncia y por este acto es martirizado hasta su muerte El diputado guerrerense Eduardo Neri arriesga su vida denunciando este terrible acto La Cámara de Diputados premia esta conducta heroica con la medalla que lleva su nombre consulta las bases en www.diputados.gov.mx Cámara de Diputados 64ta Legislatura Legislatura de la Paridad de Género Es la primera vez que me pasa ¿No tienes ganas de jugar con tu tía favorita? No, porque tocas mi cuerpo Primero tuve miedo pero no me dejé El entrenador hizo algo malo Pero le dije a mis papás ¿Entonces si me voy a meter el próximo partido? Pues como habíamos quedado ¿no, Guillén? Me dijo mi primo que íbamos a ver películas Pero le dije que no Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien Yo no quiero que me siga pasando esto Tu cuerpo es tuyo y de nadie más Cuídate No te dejes El abuso sexual infantil debe acabar No te calles Llama al 089 Gobierno de la República Con nuevas autopistas y carreteras México está mejor comunicado Un ejemplo es la modernización y ampliación de 46 kilómetros de la carretera Viñedos Rivier San Marcos en Aguascalientes de los cuales 6.5 kilómetros pasaron de 7 a 28 metros de ancho y 39.5 se ampliaron de 7 a 12 metros Unidos haremos que lo bueno siga contando SCT Gobierno de la República Gracias a las Fuerzas Armadas del país México se ha transformado Nuestras Fuerzas Armadas están mejor preparadas para servir a México Construimos nuevos cuarteles batallones de infantería y bases militares y navales renovamos sus rotillas de vehículos barcos y aeronaves implementamos el plan rector de educación militar y creamos la Universidad Naval a través del plan MX fortalecimos la coordinación de las Fuerzas Armadas para asistir a la población ante desastres naturales Unidos haremos que lo bueno siga contando Gobierno de la República de la República No, estoy bailando, no puedo. Ya estamos de regreso y vamos a decir que Perla Lizárraga nos contactó a través de Facebook de la página acá entre nos y tiene su boleto para ir a ver a Queen el próximo miércoles. Puedes pasar por él hasta las 3 de la tarde con nuestra amable asistente. Es asistente coordinador. De todos los cargos del mundo tiene. Ella es Rosy, va a estar ahí. De muy buen humor está. Pídeselo. Muchas gracias Perla por comunicarte. Y nos mandas una foto o un videíto a la página cuando vayas al concierto. Y comparte, no lo olvides. Muchas gracias por comunicarse. Ahí tenemos a la primera ganadora de este boleto para el concierto de Queen. Y ya está con nosotros nuestro amigo, compañero de gremio, Pedro Mazón, presidente además de LARSAC, la Asociación de Periodistas y Reporteros de Baja California Sur. Muy guapo viene. Muy guapo. Aprendan muchachos de este canal. Así deben de vestir. Así deben de venir diarios. Que se estén asando, pero ustedes guapos, ¿qué importa? Pedrito, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y sobre todo por compartir una acción tan bonita que además profesionaliza a todos los compañeros que estamos inmersos en este universo, como decía yo, que es la radio, porque va a haber un curso que es a beneficio de nuestro amigo, también compañero Alejandro Acuña, que le mandamos un saludo. Espero nos vea o nos escuche. Está en la Ciudad de México. Por cierto, ayer platicaba con uno de sus familiares y me dice que está muy bien. Qué bueno. Sí, lo bueno aquí es que está súper bien ya, un poco estable, pero sí ocupa dinero para seguir atendiendo su enfermedad. Y Pedro Mazón se ha sumado a esta noble causa. Muchas gracias, Pedro. Así es. Además de que en lo personal lo estamos haciendo en este curso, taller de locución, hemos tomado la iniciativa en la Asociación de Reporteros. Nosotros hemos ya cumplido más de dos meses haciendo entrevistas con valor y con causa, así le llamamos. Y de manera muy discreta lo estamos haciendo. Y te voy a decir algo, Pedro. Sí es de manera muy discreta porque yo no estaba enterada de este tipo de actividades que sí vale la pena comentar porque todos podemos sumarnos. Muchas veces en el gremio podemos decir que no somos amigos, somos compañeros, pero somos compañeros que en causas como esta podemos unirnos y salir adelante todos. Había pedido el compañero en un tiempo sigilo por respeto a él, a su familia, a su enfermedad, pero ya con esta actividad que abrimos nosotros con el curso-taller intensivo de locución, pues se nos ha permitido que lo hagamos público y si una parte de las inscripciones que se genere va para nuestro amigo Alejandro Acuña, quien atraviesa por momentos complicados en su salud. Pedro, ¿qué vamos a tener? ¿Quiénes pueden asistir? ¿Cómo vas a desarrollar? Porque además Pedro va a ser el instructor, vas a desarrollar los temas, como decíamos nosotros como profesionistas, y no solamente el gremio periodístico, sino en general estamos en constante actualización y profesionalización, porque nunca acabamos de aprenderla, ¿verdad? Acabo de decir algo muy importante. No por el hecho de que ya estemos en un medio de comunicación, radio, televisión o en lo digital, tengamos que dejar de lado la capacitación y la actualización. Eso es permanente y el mundo da vueltas constantemente, la tecnología. Y quiero decirte que, por ejemplo, hace ya algunos añitos cuando me inicié aquí en esta estación de radio, en la XCBS. ¿Qué aquí me vas a hacer? Ya es humilde, hace muchos años. Hace muchos años. Ayer, ¿verdad? No, no. Ayer nos añeres. La chiquita te escuchaba. Ay, Lucila. Bueno. Era una bebé y decía, qué bonita voz, ya que lo conocí, señor Pedro, porque siempre soy muy respetado. Entonces, eran momentos en que estábamos prácticamente hablando con sumo respeto, y como debe ser también en algunas ocasiones, el hecho de que nos decían, Gobernación te está vigilando, Gobernación te escucha. Qué nervios, ¿no? Por favor, este, ningún improperio, ninguna palabra altisonante, debes de manejarte con mucha cordialidad y respeto al auditorio. Respeto. Y sobre todo con eso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ya a nivel nacional, ¿Cómo ha cambiado? Hasta los artistas, las actrices, actores, son quienes están conduciendo programas de revista, de radio, de televisión, etcétera, y que han desplazado un poquito a los que verdaderamente se han preparado para esto. Entonces, doctor, nosotros estamos abiertos, Ursula, estamos abriendo este curso para la sociedad en general. A quien quiera registrarse es cupo limitado, no más de 30 personas, por algunos ejercicios que se van a hacer ahí físicos. Es importante que sepa la gente que quien está hablando ante un micrófono, pues, necesita oxígeno, necesita aire, necesita pulmones para poder también desarrollar su trabajo y cuidar su voz. Y eso viene en las técnicas que vamos a presentar nosotros ahí. ¿Puedo ahondarle un poquito más? Miren, quiero decirles que, por ejemplo, de los ejercicios que se hacen, hay gente que me pregunta y me comenta en la calle, en el supermercado, el señor tiene voz de radio, y hoy el señor que salía en el Canal 10, y yo digo, bueno, mi voz ya quedó grabada en mucha gente. Pero también quiero decirte que se modula la voz, se lleva a una educación de nuestra voz, que con este curso le vamos a pasar las técnicas, no más de 30 días, tienen que hacerlo. Ahí le vamos a decir cómo y por qué. O sea que si voy, voy a salir con la voz como dijo Pedro Mazón. No, pero educada. Oye, te voy a decir algo, sí es cierto, yo conozco a mucha gente que ya su timbre de voz es inconfundible, ¿no? Así estén leyendo deportes a algún, no sé, recuerdo mucho a Alejandro Cota Miranda, ¿era tesorero Alejandro Cota Miranda? De Citatí, bueno, uno de ellos que era de deporte, cuando daba el informe de las actividades de contabilidad, haz de cuenta que lo estabas escuchando decir el deporte, ¿no? Era Paco Agúndez. Paco Agúndez, es cierto. Era compadres, por eso nos confundí. Pero de verdad, sí, y conozco a alguien más que la voz era muy finita y cuando lo escuchabas hablar, así como que, ay, ¿de dónde le salió la voz? Es educarla, ¿no? Sí, y son ejercicios casi parecidos a los que hacen la gente que hace teatro, que se prepara para hacer teatro por la voz. Entonces, vamos a pasar a estos tips. Yo les voy a decir algo que yo quise regresarme cuando dije, quiero ser locutor, sí, desde niño estaba estudiando en la secundaria, entonces voy a ser locutor y me voy a preparar y seguí al pie de la letra mis cursos, mis lecciones, y cuando me dijeron, después de tres meses, si usted cumpla diario esto, no va a poder volver a la voz que tenía. Y no se puede volver. De verdad. Tu voz se educa, tu voz se modula, y si lo practicas, obviamente lo vas a desarrollar. Me hablaban hace unos días que si un conferencista puede ir al curso, cualquier persona que quiera trabajar o ser miembro de radio y televisión, o trabajar en lo digital, o bien como maestro de ceremonia, conductor de eventos, claro que sí se puede preparar con nosotros. Esto es básico, es un curso básico. Repito, taller, curso, taller de locución, porque va a haber mucha práctica. Que eso es lo que luego buscamos, que hagamos prácticas entre los compañeros, porque a veces pensamos, nosotros ya estamos diario en la radio, ya tenemos programas de televisión, etc., pero nunca dejamos de aprender, y además si compartimos experiencias con los demás, pues esto... Técnicas también. Sí, técnicas. Tienes ahorita ya periodo de inscripciones todavía abierto, porque ya falta poco para el curso. Lo estamos haciendo en Unipaz, vale la pena comentarlo y decirlo, y agradecerle al director de la Universidad Internacional de La Paz, al maestro Miguel Albañez Espinosa, por esta disposición, le platicamos acerca del compañero, por quien vamos a hacer el esfuerzo también, de impartir el curso de Alejandro Acuña, y él nos abrió las puertas sin pensarlo. Entonces, yo estoy agradecido totalmente con él, a mi nombre, a mi nombre de Alejandro Acuña, porque la Unipaz se abrió a este espacio que vamos a tener, y que seguramente tendremos participación de mucha gente, de la sociedad en general, de comunicadores, ojalá que se registren, me han hablado hasta de los cabos que quieren venir. Entonces, esto es de suma importancia, para que un servidor comparta lo poco que saben. Es mucho, ya es mucho tiempo. Bueno, ya 22 años en el Canal 10. Yo quise ser recrutor de radio, bueno, en el Canal 10 estuve en la NT, inicié aquí en la Radio Cultural, en la NT estuve un tiempo ahí en contacto directo, estuve en programa musical, y hasta ahí quedó frustrada mi carrera, y el destino me ha traído en televisión, estuve en TV Azteca hace unos meses, y ahorita andamos en medios digitales. Oye, Pedro, y para quienes nos escuchan, el costo de este taller es mil pesos. Son mil pesos. Y no ande pidiendo descuentos. Y son cuatro días. No, no hay que pedir descuentos. ¿Por qué? Porque esto es a beneficio de una causa de un compañero que cuando se está fuera de la ciudad, ¿cómo se gasta? Si se gastan medicamentos estando en tu ciudad, ahora afuera, pues es el doble más lo de los acompañantes, así que no pida descuento nadie. En la Unipaz, ¿cómo lo hacemos para inscribirnos? Ya están abiertos, hay una convocatoria en Facebook, que está difundiendo la misma Unipaz, y por supuesto también que de manera personal nos pueden hablar nosotros, y nosotros lo canalizamos a Unipaz con la licenciada Anabel Amador. Anabel Amador. Sí, y quiero decirles que son cuatro días, los mil pesos no es por uno o dos días, no, son cuatro días. ¿Son cuatro sábados o son seguidos los días? ¿Es sábado, no? Sí, son sábados. Viernes y sábado. Viernes 23, sábado 24, el próximo 30 de noviembre y el 8 de diciembre cerrado. ¿Horarios? De 9 a 12. Perfecto. Pues muchas gracias. 9 de la mañana a 12 del día. Y así que inscríbase también los estudiantes, los que deseen tener este tipo de aprendizajes. Vamos a ir ya a la última pausa, le agradecemos a nuestro compañero y amigo Pedro Mazón por estar con nosotros, que él va a desarrollar este curso, y esperemos que sea el primero de muchos más, Federico. Seguramente, sí. Hay otros temas, el arte de hablar en público, oratoria para todos. Creo que esto es importante que lo compartamos. Y la capacitación más. Ya quienes tenemos un poquito de tiempo en esto, pues a mí se me negó mucho tiempo el capacitarme, pero uno tiene que sobrepasar barreras y demás. Y si hoy tengo la oportunidad de compartirlo, lo hago con todo gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos dice acá, José Luis, que ya nos quedan cuatro minutos. Sí, nos quedamos todavía para poder compartir, para poder compartir con ustedes un par de invitaciones. Ah, nos preguntan que si va a tener valor curricular, Pedro, lo del curso. Claro que sí. Que sí, así que usted lo va a poder sumar a su lista por parte de la Universidad Internacional de La Paz. Así que no se quede sin su espacio. Son horarios flexibles, cómodos, más en viernes y en sábado, para que usted pueda asistir. Así que no deje de ser parte de este primer curso de muchos seguramente que organizará ARSAC en beneficio del gremio y de cualquier profesional que tenga en su mano un micrófono. Como decías, hay mucha gente que se presta para maestros de ceremonia, le gusta para la conducción de eventos y ahí es la oportunidad de aprender, porque hasta para pararse ahí debe tener una muy buena voz y dicción y todo lo demás. Tenemos, gracias, Pedrito. Gracias, Pedrita. Saludos. Es que no le paran la boca a ella, que no vaya, por favor. Quiero decirles que se nos va el otro boleto. Se me hace que me hicieron trampa, chicas. Porque Ugey Lizárraga se lleva el otro boleto. Y no serán hermanas, primas, parientes, pero van a ir juntas. Inviten a más gente, porque también este... La idea es cooperar también. ...tiene una muy buena causa. Gracias, José Luis, por permitirnos estar aquí. Ya le cambió el humor. ¿Qué te cuesta? Nada te cuesta, mijo. ¿No tendrás un curso como de buenos humores en el trabajo? Algo así, Pedrito, para... No, no deben de consumir dulces. ¿No? No, dulce... Ah, la amargura de él es bueno. Ah, entonces él les come mucho de todo. Hay que tomar un poquito más café sin azúcar, té sin azúcar, y si consumes dulce te enojas más. Oye, pues ya estamos bien, porque ya logré tomarme un café sin azúcar, porque no puedo, y hoy lo logré. Y José Luis es bien amargado, entonces ahí está. Algo de... Ánimo, amigo. De buen humor en el trabajo. Cuando tengas ese módulo, te lo inscribimos. El muchacho es más, yo le pago. Otro de cómo soportar a dos locutoras que no están completas. ¿Está bien? A él le gustó, le gustó. A él le gustó, le gustó. Bueno, tres. Muchísimas gracias a ustedes. Queremos que se llene ese taller. Llegamos al final. Mira, nos pusieron ya para que nos fuéramos. Oye, cuando avance el curso, eso me ocurre que puedas traer a dos, tres compañeros y estar aquí. Ah, claro que sí. Y poder aquí... Sí, sí, sí. Que puedan platicar con nosotros. No el ejercicio, ¿verdad? Pero platicar. Uno de estos es que rompen todo tipo de miedos y todo tipo de temores al micrófono. Sobre todo los que no están. Los que no están al frente del micrófono. Así que aquí nos los traes, ¿te parece? Claro que sí. Gracias, Pedrito. Nos vamos. Llegamos al final de acá entre nos. Gracias por su preferencia. Somos Daniela González y Gursula. Fue una buena noticia que da. Chicos y chicas, el día de mañana en punto de la una estarán con nosotros en Consentido, nada más y nada menos que los buisapoles nos traen pases y estén pendientes porque le voy a decir cuál es la dinámica para que se lleve uno y pueda disfrutar de su espectáculo el próximo sábado. Pases y entradas. ¿Pases? ¿Cómo? Entradas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por supuesto, perdón. Ahí están. Las entradas. Muchísimas gracias. Gracias. Y síganos y compartan nuestras emisiones. No solamente acá entre nos está en Facebook Live, sino el resto de nuestros programas. Muchísimas gracias a Cristóbal Rico, que lo queremos tanto, que él ha hecho todo lo posible para que estemos ahí en las redes y está siempre dispuesto, mire, para darle clic a la computadora. Gracias debería de tener Cristóbal. No, cual gracias, sí hace mucho. O sea, viene a darle clic a la computadora cuando lo podría hacer José Luis, ¿verdad? Pero bueno, gracias Cristóbal porque estamos en Facebook Live. Gracias, Cristóbal. Nos vemos mañana. Hasta 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 mañana.